hey que pasa rostros pálidos aquí el tito electro y hoy os traigo con un nuevo vídeo del impossible game ya por fin pude instalar todas las movidas de la capturadora de la copa g hd pvr 2 y ya por fin podré subir vídeos gameplays del call of duty del impossible game este y bueno más juegos que me comprare esas cosas bueno que vamos a hacer aquí un un gameplay del imposible game ya que me paso el nivel 1 y el original y hoy vamos a hacer este el de fideauro bueno venga vamos me costó lo suyo pasármelo pero bueno me dije bastante 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 y lo conseguí y bueno ahora os lo voy a mostrar Y bueno ya de paso os digo que espero que este gameplay os sirva si queréis pasar el nivel este Ya que el juego en si es muy chungo y si os estáis intentando pasar este nivel este nivel os aseguro que esto que queráis que me cago en tu puta madre hijo de puta Con mis santos cojones que me lo paso Bueno pues eso y también ya de paso os lo digo Subiré mis picadas que los que me estáis suscritos a mi canal ya me supongo que lo sabréis ya que jugáis conmigo a la play Y bueno como no me paso el nivel 3 ni el nivel 4 posiblemente sube vídeos picándome con ellos Así ya ahorráis un poco y esas cosas que suele pasar Me cago en la puta Estoy torpe estoy torpe Hace meses que no juego Venga está a la tercera bala de encima como se suele decir Esto concentraba el nivel 4 Se cago en la puta con lo que bien que iba Y bueno ya de paso Cada vez que grabe los gameplays y esas cosas Los intentaré hacer todos o casi todos con chavales que se quieran unir a las partidas Y quieran salir en el canal Yo estoy abierto a todo lo que queráis No hay igual Así que cualquier cosa que queráis Y ya está Vamos Ahí coño Y bueno Aquí lo tenéis chavales Espero que os haya gustado Y darle a like Favoritos Y bueno Para la próxima Me pasaré este El original Así que espero que os haya gustado Hasta luego chavales Hasta luego chavales ¡Gracias!